Llego de repente, el barrio está caliente Paso a la tumba si le juegas al valiente Mira mis ojos, mira lo que se siente Le sobra ego, juego con su mente Suena original, suena diferente Jollas en el cuello, nada es suficiente El receto me lo gano por ardiente Yo tengo cornillo, tu cara en el diente Yo sueno fino, tu rap es corriente Vente, pa' que sienta lo caliente Yo soy doctor, tu serás el paciente Rampio todo el día, pareces con demente Vengo de lejos, no quiero ni verte Y si me cruzo tendrás que moverte Lo huelen, le quedan inertes Amo la vida y me sigue la muerte Demasiado bueno como para competir Voy directo a la cabeza como proyectil El producto que movemos no es de por aquí Yo logré salir del barrio pero él no de mí Demasiado real pa' todos esos wannabes Ni un rastro de tu equipo sobra de vito perfil Mantén la mirada clara y bajo el perfil Voy a recuperar todo lo que ya perdí Lo miran o no y creen que es fácil pero no es así Hay que cuidarse de uno mismo, hay que quebrar el beat Lo que yo tenga te lo juro que es todo pa' ti Lo que te digo no me cansaré de repetir Es que si no te fortalece entonces te va a matar Hay que saber reconocer lo que se debe evitar Piensan que es mucho pero no ha salido ni la mitad Lo que me pongan enfrente lo voy a dinamitar Lo quiero, lo tomo, lo tengo, lo quemo, lo pago, lo tiro, lo escupo, lo digo Hay o lo que miro Se me está acabando el aire que respiro Lo quiero, lo tomo, lo tengo, lo quemo, lo pago, lo tiro, lo escupo, lo digo Hay o lo que miro Se me está acabando el aire que respiro No, 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 no Gracias.